Buenos días, Janice Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyectos, y hoy vamos a hablar de los complejos. Si usted es una complejao. Levante la mano. Yo creo que todo el mundo tiene un complejo, aunque no lo diga. El dolor de los complejos. Hola, Janice. Janice, buen día. Buenos días, buenos días. Pues hoy vamos a hablar del verdadero dolor de los complejos, que muchas veces, de alguna manera todos tenemos complejos, porque los complejos son esas ideas negativas y la mayoría de veces falsas que hago en comparación, y tienen mucho que ver con los estereotipos. Hoy voy a hablar de los complejos físicos, y en nuestra próxima intervención vamos a hablar de los complejos emocionales, Cenicienta, Peter Pan, todo eso. Hoy vamos a hablar de los físicos y de lo que hay detrás de ello, para que también los padres tomemos conciencia, y nosotros hoy, como seres humanos adultos, esos complejos que vienen, el 90% de la niñez, vienen primero de la casa, de papá, de mamá, de las comparaciones, y hay muchos complejos que son de la mirada. O sea, la forma en que me miraron me crea una vergüenza mayor. Esa comparación, tú te pareces a tu papá, tú te pareces a tu mamá, de comentarios, a veces los complejos también, muchos de ellos vienen de la familia, de esas reuniones familiares, o de esa abuela que dice, o ese abuelo, ese tío, es que no te pareces a nadie, de quién son esos pies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo hice hasta una serie de los complejos, los que los quieran ver en mi Instagram, de un ejercicio que hoy voy a dar los pasos aquí también, porque todos tenemos complejos físicos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? También en la parte del bullying, lo más importante es que nosotros, esos complejos nos quitan cuatro cosas. Los primeros nos quitan la capacidad de ser, porque nos llenan de vergüenza. Muchas veces no queremos ni siquiera salir a la calle, porque estamos llenos de esos complejos. Segundo, esos complejos también nos eliminan la capacidad de éxito, porque me cuesta yo salir adelante con esos complejos. Porque pesan mucho. Además de eso, los complejos me limitan mi sexualidad y mi capacidad de relacionarme. Y más tarde aún, y más difícil aún, los complejos me quitan mi autenticidad. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy en el tema de los complejos, me vivo en ese dolor. ¿Qué hacer en el día de hoy con esto? Porque muchas personas nos diremos, ¿qué hago? ¿Se está escuchando? Sí, señora, aquí estamos. Aquí atentos. Ok, entonces, muchas veces en ese tema de los complejos y en ese dolor tan intenso que puedo yo vivir, me empiezo a limitar las relaciones, el éxito y, como les dije, la vida misma. Lo primero que necesitamos es identificar de dónde vienen esos complejos. ¿Quién me dijo esas frases? Cuando vemos que la fuerza energética de esa frase tiene que ver con quién me la dijo y cómo me la dijo, de qué manera, entonces empezar a sanar papá, mamá, mi autoestima. Y también empezar a perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nos perdonamos y decidimos conectar con esa parte de nuestro cuerpo y agradecerle el propósito de esa parte de nuestro cuerpo. Y uno de los mayores complejos que vimos en la adultez tiene que ver con el paso de la edad. ¿Cuál será ese complejo de eso? Que no queremos que se nos vean las canas, las arrugas, las patas de gallina, la celulitis. Esos tintes para las canas. La barriguita. E inclusive desarrollamos trastornos por eso. Y nosotros no nos permitimos en la adultez, ni siquiera la sexualidad. No nos permitimos exponernos, no nos permitimos ponernos una ropa que nos gusta y nos entra de baño a la playa. O sea, nos limita mucho el disfrute. Entonces, hoy yo invito a las personas a hacer las paces. Mira, yo tenía complejos con las manos, con los pies, con los cabellos, con... O sea, tú me preguntas con todo. Y cada uno de esos complejos, yo me los fui trabajando. O sea, yo me casé con unos guantes porque no me gustaban mis manos. O sea, y tú te pones a pensar la cantidad de cosas, la cantidad de ropa que tú ni siquiera te pones, la cantidad de... que te gustaría usar. Y no es la ropa, porque el complejo no es exterior. El complejo es interior. Totalmente. Es una limitación de tu autenticidad. Y no te estoy diciendo que lo hagas, sino que verdaderamente hagas las paces con eso. ¿Cuántos, por ejemplo, tenemos complejos? Yo tenía complejos con los pies y no usaba zapatillas. ¿Cuántas veces yo dejé de ir a lugares? Porque había que usar una zapatilla. Y entonces, si empezamos o nos estamos comparando en el espejo, o estamos soñando con la próxima cirugía, o nos estamos viendo en un filtro. Y ese es el proceso de vida que yo invito a que nos recuperemos, a que hagamos las paces con lo que tenemos y que le demos a cada parte de nuestro cuerpo un verdadero regalo de vida, que es el regalo de la aceptación. Que le damos perdón a esa parte del cuerpo por todas las veces que le has insultado y que le pongas un nuevo significado. Me gusta eso. Eso es parte de quererse, de conocerse, de aceptarse. Es que si tú no te quieres y te aceptas, el otro no tiene por qué hacerlo. Una buena terapia. Primero que tiene que quererse. Lo va a hacer a su manera. Una buena terapia, Janice. Parece esnú frente al espejo. Esnú. Y mírese completito. Es así. Eso es cierto. Eso es real. Y acéptate. Sí, y mírese ahí. Acéptate. Sí, sí. Y eso es lo que hay. Eso es lo que es. Porque si tú no te aceptas. Y gracias a Dios por eso. Por supuesto. Gracias a Dios por mi linda barriguita. Y tú comienzas a observar. Creada con trabajo. Gracias a Dios que todo lo que tengo funciona. Claro. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Y se están agradeciendo la vida. Es eso. Porque al final es eso. Las canas hablan de los años vividos. Ay, sí. Ayer me hablaron de mis canas. Dije, ay, sí. Mira qué bellas están. Imagínate. Son mías. Son mías. Yannis, para estar en contacto contigo y todas las cosas chéveres que tú tienes a través de tus plataformas. Pues, a través de yannis.santaella. Y para los que quieran trabajar, transformar sus complejos y definitivamente en lo adelante también apoyar a otros. Ya este 7 de noviembre empezamos nuestra certificación online Internacional Coach de Autoestima, avalada por Florida Global University. Y a todos los que quieran trabajarles, también tenemos nuestros coaches y terapeutas disponibles en el centro. Buenísimo. Un abrazo, Yannis. Que tengas excelente semana. Un gran abrazo. Y gracias por el tema.